El poema se llama Bestia, abre con una cita de Lord Byron que dice Y la punzada del hambre se alimentaba de todas las entrañas, los hombres morían y sus huesos no tenían tumbas como sus carnes. El magro por el magro era devorado, hasta los perros atacaban a sus amos. Y el poema es así. Voy a contarte algo sobre el reino animal. ¿Sabes? En condiciones de supervivencia límite, cuando la sombra de algún tipo de extinción se proyecta sobre una manada, los animales llegan a devorar a sus crías. Sí, se los comen. Se alimentan de la carne de sus propios hijos. Puedes creerlo. Es su ley. Tú no lo entiendes. Eres humano. Escribes las normas. Las aprendes desde pequeño. Temes las represalias de un poder abstracto. Vives con miedo. Eres un cautivo. Hace mucho que quiero decirte algo sobre mí. Algo que no sabes. Ni siquiera lo intuyes. Verás. Si me haces daño. Si me veo acorralado. Mírame a los ojos fijamente y piensa en esto. Yo no tengo hijos. Pero sí soy un animal. Un animal. Y no duraré. No dudaré. Ni un momento. En comerme a los tuyos.